Profesión, por favor. Agente antiimperialista. ¿Impresionada? Pues tampoco es un curro muy impresionante. Mire, ahí tiene un director de cine independiente. A una saltadora de ventanas en periodo de crisis. Y a un... Extra de una sola frase. Estos han sido los nominados. Y el ganador, Al Goya, al mejor figurante de una sola frase de este año, es para... Papo el Becario, por pendiente de títulos. Y después de esto, ¿cómo piensas revalorizar tu carrera como actor? Bueno, ahora mismo me están ofreciendo papeles, como limpia ventanas, hombre que camina por la calle, pero a lo mejor me mantengo en el género de la comedia durante una temporada. ¡Qué gran hombre! Acabamos de descubrir. Oye, estoy muy interesado en lo tuyo. ¿Cómo podríamos hablar? Bueno, ¿para qué papel sería? Hombre, no es exactamente el protagonista, pero es el colega del protagonista. Es un tío que no encuentra un lugar en el mundo, intenta comunicarse, hablar y no hay manera. Es que a mí más de una frase no me interesa.